hola amigos y amigas gracias por estar hoy con nosotras que además este vídeo es una de esas propuestas que nos vais pidiendo de esos top de perfumes en este caso que sean de aromas suaves esta es una colaboración con mi compañía marín compañera maría caratini que os ha preparado también un vídeo con sus propuestas de perfumes suaves os voy a dejar abajo entre en la cajita de descripción el enlace a su vídeo para que vayáis a ver sus perfumes que ya os propone en este caso de perfumes suavecitos y por supuesto esta es solamente unas poquitas de nuestras propuestas pero vuestra opinión es súper importante así que dejarnos vuestros perfumes suaves favoritos abajo que así nos vamos conociendo todos un poquito mejor bueno vamos con ellos es cierto que yo no tengo muchos perfumes suaves porque es verdad que además suelo preferir perfumes intensos pero todos los perfumes tienen un momento todos tienen una ocasión y siempre hay momentos en los que te puede gustar y apetecer más un perfume suave por lo cual siempre viene bien tener algunos suave y por supuesto hay personas que siempre prefieren los perfumes suaves los voy a mostrar algunos de los que tengo y otros se muestra que me parece muy buenos para tener en cuenta vamos primero con los que tengo vamos con sí sí de giorgio armani este es el nuevo theory o de pan fan sí que claro es suave para todos los que voy a enseñar son suaves para que lo vamos a decir son suaves pero huelen fenomenal este por ejemplo es súper elegante y vamos a tenerlos en cuenta tanto este como el primer sí de armani que igualmente tiene una elegancia impresionante yo creo que son muy buenas opciones cuando quieres ese perfume elegante pero con una suavidad justa como para que no avasallar al resto de gente muy bueno y elegante este es uno de los últimos que os he presentado es amor ferragamo flower full este ya es más floral con ese toque de campari pero un aroma muy rico también tiene sus toques elegantes sobre todo por esa combinación floral se hace suavecito pero súper súper apetecible también sobre todo para salir para salir otro este yo lo pongo en esta lista de suaves porque es suave me sorprende mugler con un perfume suave en este caso es ahora o de parfum sensual y bueno es suave y una cosa es que sean suaves y otra cosa que tengan más o menos estela porque algunos de ellos tienen muy buena estela siendo suaves este es un perfume fantástico es muy sensual yo creo que este perfume siendo suavecito para una cita para conquistar para salir es fantástico pero aunque os lo pongo en esta lista os recuerdo que la casa mugler también este perfume muchas veces son aromas particulares que por supuesto si ya de por sí todos los perfumes hay que probarlos antes de comprarlos este con más razón ahora otro que me encanta me encanta yo muchas veces os digo como vamos a ver en las muestras en las muestras tengo perfumes que me gustan los que os presento son porque sus aromas me gustan mucho y no los he comprado por su suavidad pero hay perfumes que aún con su suavidad merece la pena tenerlos de los ricos de los fabulosos que son de lo bien que te hacen sentir y ese es el ejemplo de este el perfume de wanted girl de azzaro este va a salir dentro de poquito en francia ya está ya irá llegando poquito a poco a distintos lugares este guante bueno este es una composición floral bellísima elegante ligera y de verdad es belleza en una composición de aromas florales que es completamente una delicia una delicia una composición floral que es fantástica vamos de una firma podríamos decir de una alta firma de perfumería porque el aroma es de los que te conquistan y este os lo voy a recomendar muchísimo a las chicas que os gustan los perfumes suaves probando en cuanto tengáis ocasión porque es de los buenos buenos uno que gasten lo gasté enterito hace ya tiempo yo creo que poquito después de que empezara con los vídeos de perfumería este lo gasté tengo poquitos cítricos que sean que sean suavecitos y que me gusten porque los cítricos se me sube mucho pero este me gustó muchísimo se llama agua de alegoría pample lunes de guerlain este era pample lunes una combinación sobre todo de limoncito yo lo me recuerda al olor del limonchero suavecito suavecito te deja un olor de limón suave en la piel tan suave tan agradable que para aquellos que no les guste demasiado el cítrico puede ser una opción fantástica para sentir ese olor limpio apetecible que te deja ese limoncito pues este de guerlain me gustó un montón con un como que lo gasté guardé el frasco que es precioso pero es de los que gasté muy apetecible y una belleza una belleza que la descubrí de estas veces por sorpresa que las pruebas a ciegas las vas probando los perfumes y dices bueno vamos a ver este y se trata de courex courex no sé si se pronuncia así perdonadme la hija del viento yo todos los nombres los voy a poner abajo vale nos pongo en la pantalla os los pongo escritos y si alguno tenéis dudas me preguntáis la fil de aire esto en francés pero es la traducción de la hija del viento de courex este igual es una composición floral que qué belleza qué belleza es fantástico ya veis sobre todo los que son suaves suelen ser sobre todo composiciones más florales que otra cosa no y es así y es así pero este es belleza os confieso que éste es de los que me estoy llevando muchas noches a dormir porque claro ya soy una obsesiva siempre tengo que tener algún perfume puesto y también me gusta ponerme un flis para ir a dormir y ese perfume claro si me pongo algo que huela muchísimo muy fuerte como que se me va a meter en la cabeza y no puedes dormir bien pero sin embargo ese me relaja se une mis aromas se une a mis sueños y suavemente delicadamente y es fantástico y ahora os voy a hacer unas pequeñas propuestas de perfumes que tengo en muestras son perfumes suaves y como digo si no los tengo es porque son muy suaves y quizá y a mí me gustan los perfumes un poquito más fuertes pero de todas las muestras de perfumes suaves estos son los que os quiero recomendar porque son bellísimos bellísimos el aroma bien vamos con los de mademoiselle rochas he traído dos muestras citas porque de estos tenemos en lo de toilette pero de parfum y también el futuro de este año todos estos todos son aromas muy ricos algunos tienen una un poquito más que si de abatón que otros tienen un poquito más de fruta otros tienen si vaya para acá todos tengo las reseñas en el canal yo os dejo todos los enlaces para que podáis objear sobre todo su composición son muy ricos y este tipo ya lo sé los perfumes son para todas las edades pero estos me gustan mucho para chicas jóvenes porque son muy suaves con aromas muy agradables esos de mademoiselle rochas son súper agradables que encajan muy bien con una edad juvenil para lo digo para aquellos que ahora llegan las comuniones tal de gis venga regalo esto una chica más joven esos yo creo que encajan fabulosamente bien me gustan mucho este o lo recomendé en atalcados pero además es suavecito y os lo vuelvo a recomendar porque como su nombre indica es un perfume adorable adorable muy rico es ángeles de ser fe adorable aquí lo tenemos me gustó mucho es de los que fijaros lo que os digo aún siendo atalcado y aún siendo suave creo me gusta mucho no lo creo lo sé me gusta mucho lo recomiendo muy bueno otro otro voy de prisa para no cansaros sólo ella ella de loeve sólo ella me gustó mucho porque se parece un montón un montón olfativamente a lo que es el perfume la lic de la lic que lo tengo y lo adoro sólo que resulta va a ser más suave que mi la lic entonces claro digo ya tengo mi la lic que es un poquito más fuerte pero este aroma es delicioso delicioso si yo no tuviera la lic estoy segura de que este perfume lo adoraría adoro mi la lic mi la lic que es una belleza pues este perfume tiene una composición floral súper parecida a ese la lic de la lic y es un aroma muy bello volvemos prácticamente a un aroma muy floral otro 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 dolce y gabbana the only one to aquí está cuando os lo describí os dije que a mí a mi olfato tenía como una sensación que se parecía mucho a wood girl pero más suavecito otras chicas me dicen que ellas lo sienten más esos tonos de fruta que tienen y demás pero sí es cierto que dentro de todo de todos sus frutos que nos parezca más a uno o a otro es un perfume muy bueno suave por su aroma por su aroma yo me lo compraría perfectamente además ahora hay algunos sitios que lo están vendiendo y de regalo te dan la miniatura del perfume de casa de verdad yo lo compraría por su aroma que es muy rico este de dolce y gabbana pues tiene es elegante es un perfume muy bonito muy elegante pero es suave digo yo pero para mí pero para vosotras que os gustan los perfumes suaves ese the only one to os va a gustar muy rico y otro otro ya me queda menos es otro otro narciso rodríguez aquí lo tengo no he llegado a comprarme ninguno de narciso rodríguez algunos porque utilizan mucha rosa otros porque son muy muy suaves y algunos no encajan del todo conmigo pero sé que eso es una buena marca sé que para muchos os gusta un montón porque algunos de ellos aún siendo suaves tienen calidad en duración y demás yo he elegido de los distintos de narciso de rodríguez que he probado este que es de los que más me gustan este que es color clarito que se llama eau de parfum powder ahí lo tenéis de acuerdo yo para mí este es de los mejores de ellos pero yo creo que sí que es una buena marca para aquellos que buscan esos perfumes deliciosos con calidad con buen aroma pero suaves en narciso de rodríguez van a encontrar esos aromas que les gusten yo creo que es una buena marca para ellos este muy bonito lo probé hace poco y tiene la característica parecida a mademoiselle rochas son es un perfume adorable se trata de chanel coco mademoiselle el eau de toilette el que es así lo veis bueno pues este lo mismo un aroma suave de chanel suave agradable con unos aromas adorables muy ricos muy bonitos que va a conquistar a muchas personas que prefieran estos suaves y además yo de esos perfumes de grandes marcas y tal de los que yo veo que encajan muy bien con chicas jóvenes y tal vez tan amado como odiado para las personas muy amantes de dior pero como en todo pues las marcas tienen de todo para todos y es el caso de joy de dior dior nos tiene acostumbrados a perfumes que pueden ser sumamente intensos muy notables cuando nos lo ponemos y aquí nos ha creado un perfume con una tonalidad mucho más suave que bueno pues para esos gustos que necesitan los aromas suaves también joy pues puede ser una opción es muy criticado lo he dejado para lo último pero sé que hay personas que les gusta lo suave que cuando hice la reseña me lo contaban y esa yo lo tengo yo lo disfruto los perfumes fuertes se me suben a la cabeza no puedo con ellos y yo de este perfume lo disfruto que es la idea que muchas veces tenemos cuando buscamos un perfume suave disfrutar de él pero sin llamar tantísimo la atención bueno no nos sigo porque podría haber sacado más porque realmente una cosa es que no compré para mí para utilizar para salir los perfumes suaves pero por supuesto que aprecio las tonalidades y más importante aún cuando entre ellos tenemos un perfume suave con calidad de duración y con un aroma de los que conquistan los sentidos por supuesto ya sabéis vamos ahora a ver el vídeo de nuestra compañera y amiga maría caratini y muy importante déjame tu opinión de ese perfume suave que te roba los sentidos un beso enorme a todos y hasta pronto